Primer día de gimnasio Seguramente mañana ya sea muy musculoso Lo primero que tengo que hacer es correr 5 minutos Correr Hola señorita Hola señor Aquí es para correr no? Bájese de acá por favor, está en mi cinta Tengo que correr señorita Bueno pero mira toda la cinta que tenés, podes correr en otra Ah cierto, puedo usar esta Justo al lado mío tenía que venir ¿Qué dicen estos botones? Pausa, inicio, stop Señora, señora ¿Cuál tengo que apretar para empezar a caminar? Quiero correr, yo voy a ser musculoso Primero que nada señorita, no señora Bueno señorita Y segundo el botón de inicio Ah era el botón de inicio, ok Me estoy yendo para atrás, mira Eso es muy genial Soy como un superhéroe Ok, tengo que empezar a correr Pero eso está yendo muy lento Yo iré a máxima velocidad Estoy yendo muy rápido No era tan fácil como pensé Ahora dice que yo debo hacer brazos Tú estás haciendo brazos también Mira esos brazos Tenemos el mismo tamaño de brazos Aunque yo creo que tengo más brazos que tú ¿Hace cuánto tú vienes al gimnasio? Yo vengo desde hoy 12, 5 años ¿5 años? Yo con solamente un día ya tengo todo esto Ok, ok, anda para allá Voy a seguir entrenando A ver cuál elijo No, estas son muy livianas Estas son para novatos Yo no soy ningún principiante Esta Yo sé que yo puedo Yo sé que yo puedo Hola, ¿cómo estás? ¿Te falta mucho para usar la máquina? Ah, no, no, te la dejo Frankie, ahí te la dejo Gracias La dejó toda sudada ¡Qué asco! Hola amigo, ¿te ayudo? Amigo, anda por allá ¿Qué pasa? Yo ayudo, yo ayudo Te ayudo, yo ayudo Se me cayó todo Sí, se me cayó todo Pero fue tu culpa ¿Por qué mi culpa? Por tu olor que tenés Te es olor a podrido Nunca te bañás Bañate, anda y bañate Y te ponés desodorante Chao ¿Eh? Ah, qué sed que tengo Ah, sí Agua, agua Qué rico No, es que sin agua Agua, agua, agua Agua ¿Qué haces? Qué rica es el agua Agua Ey, devuélveme mi agua Mmm, qué sed que tengo Ey, pero devuélveme mi agua Sí, sí Qué rica es el agua Agua, agua, sí, agua Sí, agua Qué rica es el agua Qué hace Hay cada principiante Que hace cualquier cosa No saben entrenar Pero, nene ¿Qué estás haciendo? No es así el ejercicio ¿Qué me vas a venir a enseñar? Anda para allá Esto es para hacer piernas Disculpa, nene ¿Me desalojás la máquina? Pero me falta una serie Dale, dale Que encima no sabes entrenar Así se hace Se aprende, eh No, este está loco No saben hacer nada En este gimnasio Disculpa ¿Qué se supone Que estás haciendo En esa máquina? Espalda Este ejercicio Es para espalda No, no, no Estás equivocada Yo me estoy enfriando Y tengo que ponerme a entrenar Vamos, vamos A ver Te voy a enseñar Cómo se hace Porque te puedes lastimar Entrenando todo mal Pones los pies acá arriba Y comienzas ¿Ves? Así se hace Este chico Hace todos los ejercicios mal Hola amiga Mamá Mírala Llegó Qué horrible Vino con la misma ropa De siempre Hola amiga ¿Cómo estás? Hola amiga Mamá Mamá Y esta ropa Estás estrenando amiga ¿Viste amiga? Me puse unas calzas Animal print Y esto todo combinado Como se debe Qué linda figura amiga ¿Viste amiga? Se está anotando el chino Vení, vení, vení ¿Te enteraste Lo de María Paula? ¿Qué pasó con María Paula? Estás saliendo Con el entrenador Qué horror ¿Viste quién está entrenando ahí amiga? La Valen Sí, sí, sí ¿Viste el pelo horroroso que tiene la Valen? Ay, qué horror ¿Una selfie chicas? Boomerang, boomerang, boomerang amiga ¿Qué pasa chismosas? ¿Qué vienen acá? ¿Hacer ejercicio o chismosear? Qué loca Dejen de hablarte Loca de mierda Es raro que todavía no vino el profesor Sí, qué extraño Buenos días Todos en fila rápido Usted flexiones Usted abdominales Ya, ya Y usted de qué se ríe Flexiones también Flexiones Ya, ya No, no entiendo por qué grita tanto este profesor Más rápido Grita demasiado ¿Usted se está quejando de mis clases? Descargue su fulla ¡Vamos! Yo me voy acá Este profesor grita mucho Amiga, ¿cómo estás? Te tengo un plan para hoy Vamos a cenar a un restaurante Ahora te llamo ¿Qué pasa? Te faltan muchas Porque tengo que entrenar acá Justo en esta máquina Sí, bueno Pero estoy entrenando yo ahora No, no Es que estás con el celular Dame al menos un ratito Y la entreno Y después volvés No, no, no La estoy usando yo Y la voy a usar todo el día ¿Cómo me molestan las personas Que solamente vienen al gimnasio A usar el celular? Perfecto, amiga Entonces te busco en un rato Para eso de las 4 Eso te pasa por usar todo el día El celular No No Baby, baby, baby Oh Baby, baby, baby 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 El bonito Pío La Gallina Mu El sector Desgarrató El libro de rapada ¡EU! ¡EU! ¡Sacando los auriculares Nene! ¿Qué pasa loca? ¡Que se estás aturdiendo todos acá en el gimnasio! ¡Pum! La gallina moro, el gallo loco, la gallina pío Uno, dos, tres ¿Vieron lo lindo que está el profesor? ¡Qué hermoso! Me encantan sus músculas Parece Superman ¡Uy, sí! Cambio de ejercicio, chicas Vamos con este Uno, dos ¡Córranse, perras! Cacao y yo Este es mi ejercicio favorito Soy experta haciendo aeróbicos ¡Ay, cómo era! Ay, lo están haciendo perfecto Amiga, ¿pero qué hace? ¿Así es, profe? No, 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 lo estás haciendo mal Seguí a tus compañeras Dos pasos a la derecha Dos pasos a la izquierda Eso Para allá Y para allá ¡Ey, ey, tirado! Lo están haciendo mal ¿Por qué lo están haciendo mal? No, pero lo están haciendo todo mal Lo hacen todo mal, ustedes No, 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 así no es Lo estás haciendo mal Es así Sacás la cola para atrás Barriga para adentro Pecho para afuera Y le das ahí Taki, taki, taki Y así vas a tener un buen cuerpo Dale, a entrenar Vamos, a hacer los ejercicios bien Ah, definitivamente En este gimnasio necesitaban Un entrenador como yo No, no, no Estás haciendo todo mal en el ejercicio Si querés tener músculos gigantes Como los míos Tenés que hacer bien el ejercicio Así, bien hecho Por favor ¿Qué le pasa? Este ni debe ser entrenador Con ese cuerpo de fideo Taki, 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 taki